Bienvenidos a la número 12 de sesión de comisión de edilicia medio ambiente. Vamos a leer el orden del día. Punto número 1, lista de asistencia y verificación de codos. 2, aprobación del orden del día. 3, bienvenidos a ustedes. 4, proyecto de adopción de mascota. 5, proyecto de la emisora Cuerza 55 para restaurar las áreas públicas recreativas. 6, puntos varios. 7, clausura. Y vamos a tomar asistencia. María de Jesús Gómez Carrillo. Presente. Manfredo de Jesús Padilla Gutiérrez. Francisco Javier Hernández Hernández. Presente. Enrique Guillermo, presente. Y Berta, justificada. La hora de inicio es a las 1 a 10. Bienvenidos. Bienvenida. La aprobación del orden del día. Bienvenida. Bienvenida. Bienvenida por parte de la señora María de Jesús Gómez Carrillo. Muchas gracias compañeros por estar presentes. A cada uno de ustedes, tanto regidores como directores. Nos acompaña el licenciado Hugo Páez, el director de servicios públicos y municipales, el médico de Trinidad Ramón Navarro, jefe de Ecología y Medio Ambiente, el licenciado Carlos Rodríguez, jefe de Comunicaciones, el licenciado Carlos Rodríguez, jefe de Páez y Cárdenas, José Fabián, jefe de Cielo y coordinador. Ya lo estamos haciendo. Bien, pues antes que nada, yo sé que cada uno de ustedes está muy ocupado en sus labores diarias, pero estos puntos que vamos a tratar competen a todos como equipo. Entonces para mí sí era definitivamente importante que estuvieran presentes porque les quiero dar a conocer dos propuestas que competen en nuestras áreas de desempeño. Quiero saber su punto de vista definitivamente y en un momento determinado si estamos de acuerdo, si quiero recibir sus aportaciones para enriquecer estos proyectos. El primero de ellos que es el de adopción de más cosas, se presentaron aquí con su servidora la licenciada Almadella Pérez Mesa y el licenciado Gustavo Martín Hernández, del área de informática, con la inquietud de solicitar la aprobación o en su momento trabajar de manera conjunta para la adopción de mascotas. Sabemos que tenemos ya autorizado un proyecto para el centro de control animal, pero para mí antes que llevar a cabo la creación del centro, es muy importante generar en toda la ciudadanía la cultura de la adopción de mascotas. Sabemos que son miles de perros que están en calidad de calle y que sería un proyecto muy delicado, muy difícil y que sí tenemos primero que empezar a fomentar la cultura de los ciudadanos. La propuesta que nos hacen ellos es de generar una página para la adopción de los perritos en calidad de calle. Sabemos que va a estar muy bien trabajada, puesto que está dentro de nuestras áreas de trabajo del ayuntamiento. No implicaría ningún costo adicional porque es parte del proyecto y además son personas que se suman en el deseo del bienestar animal. Considero que es una área importantísima, que habíamos comentado personas en el área de comunicación, tanto personas en el área de ecología, que uno de los primeros pasos para poder trabajar en este proyecto es precisamente desarrollar o generar una mayor conciencia en la adopción. Me gustaría que se están de acuerdo, los compañeros levanten su mano para probar que se realice este proyecto. Bueno, yo me gustaría que antes de... ¿Qué es lo que estamos a favor de la adopción de las mascotas? A ver, ¿no? ¿Cómo están las circunstancias? Más bien, me gustaría que el proyecto y yo vamos a decir, no, que nos platicaras. Así que, en grosso modo, ¿qué consiste? ¿Para nosotros podemos...? Vamos a generar un equipo de trabajo en cuanto a que dentro de nuestros compañeros, inclusive hay personas en las instituciones académicas en cuartos y diferentes áreas. ¿En el consejo? ¿Esto no? ¿Cuál es el consejo? No, esto es para que estas personas, junto con el señor Jorge Gaspar, que es parte integral del Partido Aníbal, se den responsables de alguna manera, de forma directa, es que nos ayudaría a que estos perritos que se vayan a dar en la adopción tengan un previo, un tratamiento, tratamiento, de alguna manera, para que al momento que los perros que se vayan a entregar en la adopción ya hayan superado el trauma de ser animadito en calidad de calle. Entonces, ¿crees que avalemos este proyecto y ya tú lo vas a desarrollar? Claro que sí. ¿No va a tener costo? No va a tener ningún costo, pero solamente esta es una de las situaciones que yo creo que es muy favorable, porque aparte es gente comprometida con nosotros. ¿Va a pasar un punto de ayuntamiento o no? ¿O es una recomendación? Bueno, yo creo que, creo que no tiene necesidad de pasar por lo que ahorita, por eso yo preguntaba, si ya tienes definido bien el proyecto, entonces, vamos a poder y hacemos un primer trabajo y todos podemos apoyarte. O bien puede salir de esta condición de medio ambiente, o puede salir del Consejo de Protección Nacional, que también puede ser una política de la adopción, que se te refuerza de con ellos. Yo creo que como el Consejo de Protección Animal, que sea lo mejor que salga, y nomás, oye, como lo informativo para nosotros, sino sin punto de acuerdo, o sea, como no va a llevar ningún costo en realidad, vamos a utilizar lo mismo que tenemos en la presidencia, pues, yo no le doy ningún sentido, y yo una parte de... y para que nos estén compitinando las cosas, porque no saben, ya que vayas a tener un paro aquí. Yo, en lo personal, o sea, me tocó ir recientemente, hace viernes fui al vivero, me acerqué a la jaula de los animales, y la verdad que si la tristeza es un montón de perritos, y pues los ves y se ven tristes, o sea, se ven oprimidos y se ven que sufren, entonces es algo que, bueno, a mí a mí se me pegan, eso sí, se ve que sufre, entonces, yo en lo personal sí, yo sí, yo estoy de acuerdo, o sea, sí me gustaría que así se completara algo, porque son muchos animales que sí realmente están sufriendo, sí se están sufriendo. ya que por lo pronto oscila la situación que tenemos en el país, ahorita nosotros tenemos que trabajar mucho en este proyecto, y para mí sí sería muy importante que nos estén aquí en el paso. ¿Cuántos tenemos un horito para poder los traducir? Tenemos en la compra 14 años. Yo traigo unos 90, y están en espera de recolección, más de 500. Pero, ¿no es 90? ¿Más de 90 cuántos son viables para los edificios? O sea, el matrimonio que trae muchos problemas de edades, otros de agresión, un del... Pues ahí hay que ir de eso, para cotizarse unos, de todas maneras, unos 40, pero la adopción es muy poca, muy poca, muy poca. No hay cultura de adopción, definitivamente no es así. No, aparte, la mayoría de gente tiene perros aquí, o sea, es muy difícil que adoptes otro perro, ya teniendo un o dos perros. Y empieza la prioridad, también, dependiendo del espacio, también sé de eso, si la persona tiene un espacio adecuado para el perro que se quiere llevar, es muy importante verlo antes, porque si no se lleva un perro gandamés, cuando tienen un espacio de... que viven en una casa informática, pues no están tampoco. Entonces, hay que también que se lleven un perro adecuado. Y ahí en la cantidad que hay animales, todos acopiados, pues ahí... Ahora sí que hay diversidad para cualquier necesidad. Pero lo que yo me gustaría, como que esta vez es una marica, le tienen que dar un manejo previo, para saber cuál perro, si está apto para doblar. Sí. Inclusive, dentro de la misma página, me comentaban los jóvenes, que generarían un tipo de encuesta autesta, para saber cuál es la necesidad, si es perrito para casa, si es para un área más abierta. Entonces, yo creo que sí nos va a dar un buen soporte, para dar el primer paso, y más que nada, despertar la conciencia. En esta página, se manejaría un tipo de catálogo, fotografías, para que la gente nos pueda estar observando, dar las especificaciones, si es que son cerros de raso, si es alguna cruza, y la edad aproximada, de acuerdo a lo que pasa. Si se le anexara ahí, a la publicación esta, la invitación a este pisado, aunque ella tiene una más alta, también anexarle pues, para una medida de prevención, para que el futuro disminuya, los animales pueden cambiar la carne. Claro que sí, inclusive ahí mismo, también vamos a aprovechar, para notar el mensaje, de una de las actividades, que se va a empezar ya. Esa permanente. Primero que está en víveros, de manera permanente. Y segundo, en parte de caninos, ya el último viernes de cada mes, se va a llevar a cabo, la vacunación antirálica, y vamos a checar, de la esterilización también, en parte de caninos. ¿Y eso es la raíz de todo? Sí, claro. ¿Y eso es para que haya menos problemas, menos perros de la canina, es la orden que traemos, así nos esterilizamos, lo pasamos, exacto, va a ser que, adoptamos la solución, las raíces, se dedica a la asistente, a los maestros, eso puede ser. Claro que sí, entonces, lo vamos a trabajar, estamos de acuerdo, para poder, compañeros, ¿están de acuerdo? Sí, antes, 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 perdón, es que, me parece bien, el proyecto, yo creo que, nada más, ya quedamos, si no vamos a poder abrirlo, más bien, yo quisiera, que se me deje, más bien, como un plan, de gobierno, en este caso, es tú, voy a ser como rectora, y eso es el gobierno, si la política va a ser la adopción, que se maneja temas de, de civilización, de herramienta, como tú dices, y temas de comunicación, que, va a ser muy amplio, entonces, de hecho, si me lo permiten, eso era lo que iba a, yo a preguntar, el proyecto, entonces, ellos desarrollarían la página, o nosotros vamos a intervenir con ellos, yo, para mí, sería muy importante, porque definitivamente, para mí, ustedes son el punto de comunicación, ellos solicitaron el apoyo, y, yo, considero que quedaría supeditado, a tus intereses, a que se trabaje de manera, ¿Ellos te ofrecieron, este, desarrollar, la puerta para nosotros? Sí, aquí está la, en la circular, directamente, entonces, ellos realmente, lo que solicitan, es la autorización, para, para desarrollar, desarrollar la página, ¿de acuerdo? Sí, ok, pasamos al siguiente punto, que también es muy importante, y que nos compete a todos, pues, como ciudadanos, primeramente, y, como parte de este, de este ayuntamiento, sabemos que, en la ciudad de esta ciudad, existen, colonias, desde colonias muy hermosas, con parques muy hermosos, ciudades deportivas, y, en otras condiciones, como, colonias, o lugares, donde requieren, de una, mayor atención, un mayor cuidado, de manera, como juntamos, trabajado, de servicios municipales, a la ecología, a hacer un público, para que se gargúne, y hemos tenido, buenos resultados, en algunas colonias, y en otras, a los dos, o tres días, de que se recorestó, o de que se envejeció el lugar, se vuelve a convertir, en un lugar, sucio y descuidado, se acerca, la señorita Yuli, de poder 55, por medio de, el licenciado Carlos Gutiérrez, para hacernos, una invitación, que a mí me parece, muy interesante, ¿a qué se refiere, esta invitación? Ellos, como medio de comunicación, tienen un poder, de convocatoria, que es muy importante, sabemos, que gran parte, de nuestra población, les escucha, durante sus horas, de labores, entonces, queremos, precisamente, por medio, del poder 55, convocar, para embellecer, la ciudad, embellecer, de qué forma, está realizado, ya un diagnóstico, de cuáles son las colonias, que tienen, mayor necesidad, no nada más, de pintar, reglar, y reforestar, embellecer, sus parques, sus jardines, o sus áreas de deporte, sino que aquí, lo que más queremos, es el compromiso, del cuidado, y del mantenimiento, porque plantar, quitar, y reforestar, lo podemos hacer nosotros, pero el mantenimiento, y el cuidado, definitivamente, se tienen que involucrar, a la sociedad, competente, en cada colonia, en cada área, ese dinero, hay varias actividades, tales como que, ya se tiene, está bien presentado, esta circular, que se las da, para la aplicada, o la toda ley, un detenimiento, lo interesante, es, que lleva un orden, lleva una secuencia, está bien programado, y si estamos involucrados, todas estas áreas, sabemos que puede estar, muy pintadito, pero si está sucio, no está viable, sabemos que puede estar, pues, hermoso el jardín, pero si las bancas, están deterioradas, tampoco dan la imagen, y queremos que, ese bienestar, que podemos disfrutar, las personas, que vivimos en colonias, más épicas, también obligan, pues, toda nuestra población, ¿verdad? Una vez, que se haya desarrollado, que se haya llevado a cabo, por medio de la convocatoria, se va a hacer un concurso, para ver, cuáles son las finales, que se van a atender, quien va a estar manejando, esta información, comunicación social, en coordinación con la radio, y poder sin fuertes, y con gusto comentarnos algo, licenciado, de la radio, realmente la, la petición de la radio, es hacer esta mancuerna, que ella nos comenta, que ya ha tenido ese acercamiento, en tiempos pasados, no se había considerado, y hoy en día, bueno, lo vemos viable, ya se platicó, que fue el licenciado, que tiene la mayor disposición, con toda el área, de parques y jardines, y ecología, para poder, reforzar esto, yo considero, que si es un, es un proyecto, interesante, viable, en el que, pues es un ganar, ganar, tanto la radiofusora, como para, el gobierno municipal, en el sentido, de que, ellos, pues nos acercan a la gente, como bien lo dice, tienen el poder de convocatoria, este, y nosotros, pues hacemos, esa, esa labor, de ir a los parques, pero si hacer la conciencia, de, entre todos, lo vamos a reparar, entre todos, lo vamos a, a poner en funcionamiento, y ellos mismos, van a ser los guardianes, entonces, la misma gente, va a ser los guardianes, del, del, del parque, esa es la ciencia, que se quiere, manejar con ellos, si habrá que analizar, algunos datos, de la propuesta, por ejemplo, en cuanto a, eso de ponerlo, a concurso, y demás, a lo mejor, yo considero nosotros, que si, parques y jardines, ya tienen una base de datos, de decir, bueno, los parques, con mayor necesidad, son tales, a lo mejor, que nosotros, planteemos el calendario, de actividades, en lugar, de que ellos, los sometan a, a concurso, y se vayan a prestar, para ambigüedades, en esa, vía de comunicación, เรา, agradecer. 6 de enero, del 2017, ha hecho un reto, en la Universidad de Reno着, con la automation, el doctor, Héctor Hugo Bravo, Hernández, presidente municipal, nos dirigimos a usted, doctor, Héctor Hugo Bravo, Hernández, primer denis. del hay un reto, de la Universidad de Renoge, con el fin, de llevar a cabo, el proyecto de restauración, de las áreas, públicas, recreativas, dando paso, con esto a fomentar la convivencia familiar para que con ellos se reduzca el banalismo y crea el respeto a su persona, colonia y a la ciudadanía, el cual se ha perdido entre los jóvenes. Es necesario concientizar a las personas que trabajando en equipo y fomentando la unión se puede vivir mejor. De esta manera estaremos enviando un mensaje correcto a nuestros niños fomentando el deporte, la educación y el buen vivir. Este proyecto se llevará a cabo el conjunto gobierno municipal de Tepatitlán, Poder 55 y habitantes de la localidad seleccionada. Punto número uno. A través de la red difusora Poder 55 se realizará la convocatoria para elegir la colonia con la que iniciamos. Punto dos. Una vez elegida la colonia se nombrará un día. Dentro de este punto dos viene el punto uno. El día se encargará junto con la estación de vigilar y llevar a cabo la restauración del parque o unidad deportiva pertenecientes a su colonia. Dos punto dos. Los colonos solo proporcionarán la mano de obra. Dos punto tres. El guía deberá presentar el plan de restauración del espacio recreativo. Dos punto cuatro. Presentar lista detallada de los suministros requeridos con anticipación a Poder 55. El encargado de la red difusora la entregará a la dependencia correspondiente para el seguimiento. Punto tres. El material que se requiera para llevar a cabo las obras de restauración de los espacios recreativos, llámese pintura de agua, pintura de aceite, diésel, brochas, juguetas, plantas, etcétera. El hacha de ayuntamiento o sus representantes se encargará de proporcionarlo entregándolo al representante de la red difusora y este al guía. Tres punto uno. El hacha de ayuntamiento se compromete a entregar la lista solicitada por el día en tiempo y forma para llevar a cabo la restauración. Punto cuatro. Los trabajos se realizarán durante los fines de semana, sábados y domingo, con la finalidad de no interrumpir las actividades laborales de los beneficiados. Punto cinco. En esta actividad podrá participar cada familia que vive en la colonia ganadora, buscando actividades que pueda realizar conforme a su edad, sexo y comprensión física. Punto seis. El personal perteneciente al hacha de ayuntamiento de Tepatitlán y Poder 55 participará de manera voluntaria en estas actividades. El objetivo de llevar a cabo estas acciones en diferentes colonias de esta ciudad arriba mencionada es fomentar la convivencia familiar, ayudando a nuestros jóvenes a reconstruir sus valores, queriendo y cuidando su colonia para conseguir un bien común. Es necesario, es urgente a la enseñanza de pequeños a construir, no a destruir. Respetuosamente, licenciada Yulia Alvarado Alvarado, gerente de Poder 55. Bien, me parece que esta comisión, dentro de sus facultades, tiene a bien determinar la sustitut de los ciudadanos. En este caso, hay la sustitut de Poder 55, donde hace la comisión que ya nos acaba de ver, se ha dado el elector de servicios municipales. Lo que creo yo, con consideración, es que asociaciones nacionales haga la realización de los parques o de las unidades deportivas que están en desuso o que están en mismas condiciones. Y el equipamiento, los trabajemos, nuestros horarios, que comprende de lunes a viernes, para embellecerlo en el parque, y pero también le vamos a hacer dos casos, es decir, dos parques, o dos parques que prioricen son adicionales. Que nosotros estemos ahí un sábado o un domingo, donde ya servicios municipales, con todas las áreas encargadas, nos apoyen con personal. Y nosotros, como ayuntamiento, hacemos nuestros canales de comunicación. Y por ejemplo, su puentecito que haga sus canales de comunicación, y que nos envíe gente. Pero la propuesta, primero, es mandar una contestación a Poder 55, para que revisen, si les conviene, la contrapropuesta o la propuesta que estamos haciendo nosotros, y poder llegar a todos. Sería eso mi punto. Pues te doy acuerdo. Bien, bien. Entonces... Bueno, pues entonces, ¿algo más que el movimiento? ¿Algo más a nuestra hora? Para mí es que es muy importante tomar en consideración esta propuesta de apoyo ciudadano, y sobre todo por la preocupación que existe de la convivencia familiar, y de la mejora en cuanto al medio ambiente en cada una de las colonias. Iniciaremos con la propuesta, platicaremos con la licenciada Ayumi, y posteriormente daremos a conocer qué se determinó para firmar un tipo de apoyo. Ok. Muy bien. Gracias a todos. Bueno, pero por favor, nada. Pues, ya siento, ¿algo más que el licenciado? No. Ok. Y ya les damos por terminada la sesión, pero les damos su presencia. Bien, pues gracias. Gracias. Gracias.